Alejo de tu manera de querer, no sé si pueda tanto y tampoco Tu manera de querer es lo único que sé y la única que hay Y nadie sabe por qué Se siente así de bien Y si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien Va a estar bien Y si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien ¿Qué me diste de tu mano? Que todo sabe a miel Y todos los abrazos son flores Tu manera de querer es lo único que sé, es lo único que hay Y nadie sabe por qué Se siente así de bien Y si tú me regalaras un día más, la vamos a pasar también Y si tú me regalaras un día más, la vamos a pasar también Tanto que te amo tanto, tanto no se puede tanto Y es que hoy, mi corazón va a estar bien Y es que hoy, mi corazón va a estar ya Y es que hoy, mi corazón va a estar ya Y si tú, me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien Y también, si tú me regalaras un día más, verás que todo va a estar bien Muy bien Muy bien Y también, si tú, me regalaras un día más Lo único que meзходит